¡Suscríbete al canal! Está completamente en español, lo cual se agradece mucho Y nada, nueva partida, vamos a verlo directamente ¡Bears! Perdón Red days Decision Red days Vale, de ahí viene el nombre entonces, ¿no? Entonces, no es un... Ahora mismo, podemos relajar un poco No sé si te decía que te decía, casi te perdiste la naturaleza En la área infectada Es una buena cosa que estuvimos cerca cuando escuchamos la commotación. Tú eres un hombre suerte. De todos modos, este es nuestro camp. Es un lugar bastante seguro, por lo menos. Sin embargo, no tenemos mucho de la defensa, así que no hay manera que vamos a sobrevivir un ataque serio aquí. Tenemos algo que se llama un repellente pequeño. Se crea una zona segura segura que los infectados no pueden entrar. Se trata de una forma de fácil para aquellos como nosotros. Pero, ¿no hay edificios allí o qué? Bueno, es un páramo, ¿no? Eso está guay, ¿no? Ir avanzando poco a poco. A menos que cada punto que avances tendrás que defenderlo. Hostia, pero hay como bichos más grandes, ¿no? Parecen orcos. Quiero decirte que seas esperanzas. Porque, sinceramente, si encontramos una gran ciudad, capturandola será difícil, incluso si es en una zona segura segura. Para esto, vamos a necesitar una ganga muy armada de braves. Infelizmente, no vamos a llegar tan lejos, si no podemos incluso protegerse nosotros ahora mismo. Así que, primero de las cosas primero, es importante para nosotros acceder la defensa del camp. El más fuerte la defensa, el más oportunidades para capturar. He tomado la libertad de escribir una lista de cosas que deben estar cuidadosamente. Si vamos a tener alguna oportunidad de proteger el camp, esto tiene que venir primero. Hay solo algunas notas. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Mucho texto. Tío, para de hablar. Dejame un poco en paz, ¿no? Joder, no para de hablar. Lleva tres minutos hablando seguido. ¡Cállate, coño! Vale. Esto es una obra de ficción. Los nuevos personajes... Pura coincidencia. Vale. Entonces, nuestro objetivo va a ser amplificar el radio del repelente, ¿no? Ir defendiendo las zonas y llegar a las siguientes. Vale, quiero acción, quiero acción. Quiero ver qué me ofreces, coño. A mí, cuando vi lo de defensa de torres... Bueno, defensa de torres, más o menos. Defensa de base. Me ganó, tío. Porque a mí esa clase de género... A mí ese género me flipa. Sobre todo bien hecho, ¿sabes? Ok. Elijo un nombre de parísima y sensación. Sexo. Mujer. Tío, me gusta ser mujer en los videojuegos, tío. Alena Zarefna. Me da igual, tío. Laura, vi por ahí. Laura Lovecroft. Ay, suena que flipas, eh. Eh, no es un poco... Guiño a Lara Croft. Si le quitas la U y le quitas el Love... Lara Croft. Bueno, apariencia. Bueno, Lara Croft no es negra. Que no tengo ningún problema contra ella. ¿Se parece? Un poquito más esta, ¿no? La 20. Explicación Ranger. Hostia, hay varios. Hostia, hay un montón. Los Rangers tienen buenos instintos. Un sentido de la dirección inigualable y un gran carisma. Son necesarios para organizar partidas de búsqueda en los refugios. Son necesarios para la producción de alimentos en las fábricas. Electrónica y mecanismo. Construcción y mantenimiento de repelentes. Estación de radio y bla bla. Mejorar y reforzar la maquinaria técnica. Me gusta el ingeniero, eh. Médico. Partidas de búsqueda en los refugios y administrar auxilios. No sé qué. Medicamentos, vale. Soldado. Esto es para combatir. Gestión de torretas defensivas. ¡Eh! Me flipa este. Armas y tácticas militares. Son necesarios para la construcción y gestión de torretas defensivas. Son necesarios para la producción de munición en las fábricas. Estoy entre el soldado y el ingeniero, eh. El constructor. Construcción y modernización de instalaciones. Producción de fábricas. Trabajador. Almacenes para afectar el comercio. No sé qué. Este te la voy a pillar tú. Vale. Ingeniero o soldado. Me pida el ingeniero. Vale. Campamento o cuentapetria. No sé qué. Háblame sobre este lugar. Pista. El aguante termina no sé qué. Vale. Hola. El campamento. Vale. Mapa. Este es el mapa. Un poco Starcraft eso, ¿no? Vale. Equipo. ¡Ah! Podemos tener un equipo. Este soy yo. Laura Lovecraft. Alien Jong. ¿Suben de nivel? Y Frank Herbert. Este está tocho, eh. Este cabrón. Ah, pues sí, subimos de nivel. Escúchame. Investiga todos los edificios del campamento. Vale. Investigando la instalación. Estoy grabando, tengo audio. Sí, ¿no? Entrar a la instalación. Torreta defensiva. Materiales. Tengo de todo, eh. Luego puedes mejorarla. Uh. Venga. Debes encontrar almacén. Ah, vale. ¿Esto qué es? Almacén. Investigándola. Almacén. Ok. Entrar. Dinero, materiales, gorra de ingeniero, novato. ¿Me la puedo quedar? Ah, vale. Que esto es lo mío. Vale. Puedo dejar dinero y puedo dejar materiales allí. ¿Qué hay aquí? Repelente. Esto es lo que evita que los zombies entren aquí, ¿no? Entrar. Puedes mejorarlo. Pero me falta defensa del campamento. 9 de 0. Habilidad de constructor. 53 de 100. Puedes mejorar también esto. Radio. Mejorar a nivel 2. Bueno, y ya nos iremos enterando un poquito todo esto, ¿no? ¿Y qué queda aquí? Estación de radio. ¿Esto es la experiencia? Acampamento, no sé qué. Usar estación de radio para hablar distancia con Frank. Vale. Echar un vistazo ya todo. Empezamos a construir una torreta. Vale. Bueno, supongo que hay que seguir los primeros objetivos en plan tutorial, ¿sabes? Eh... Materiales. Me lleva un día a construir la torreta. ¿Lleva un día a construir la torreta? ¿Qué pasa, Frank? Me voy a ir a dormir. Duerme. Comida menos 2. A ver. Equipo. Mapa. ¿Los puntos rojos son los enemigos? Tareas. Empiezo a construir ya esta tarea, ¿no? Vale. Sueño. ¿Por qué pasas de día? Cuando ya no tienes nada que hacer, ¿o qué? ¡Uh! Mejorado. La torreta está lista. Aumentar el poder del repelente. ¿Cómo refuerzo el repelente? Ya tengo aquí algo, eh. Ah, las misiones que voy completando. Aquí. Cambiar modo. ¿Qué diferencia hay, coño? La intensidad de las emisiones del sonido del repelente. Una mayor intensidad crea una zona segura más amplia, pero consume más energía. ¿Qué es? ¿Viene una oleada? Se ha montado en la torreta el tío, eh. Vale. Defender el campamento. Vale. Trae un superviviente más. Coño. ¡Toma! Oye, pero ¿me podéis dar un arma, por favor? Repele el ataque. Protege el campamento. Recluta un superviviente. ¿Y cómo encuentro yo un superviviente, tío? ¿Qué es esto de aquí? ¿Y qué es esto de aquí? Subministros médicos, buscar. Ah, mira. Coger todo, vámonos. Saqueado. Herramientas. Esto no lo había visto. Coger. Subministros de comida. No voy a robar todo, coño. ¿Qué es esto? Herramientas. Oye, y si me dais un arma, ¿qué tal? Botín. A ver. Comida y cubre cara. ¿Cómo uso eso? Aquí. Ah, mira. Me lo acabo de equipar. Esto me da más agilidad y más carisma. ¿Y esto? Un poquito de todo también. Fuerza, no sé qué. Ah, dale. Añadido. Añadido el qué. Vale, aquí me está marcando algo. Debería ir para allá, ¿no? Supongo. Es que no sé qué me está marcando, eh. Ah, la barra amarilla es esta mina. Ah, anda, coño. Un superviviente. Convencer para que se una. Vale, eh, ¿te vienes para acá o qué? No entiendo. Páramo. Cambiar control. Ah, que puedo controlarla yo. Días que faltan para el ataque, uno. Tío, pero me está bajando mucho la estamina, ¿no? Vale. Vale. ¿Qué haces, bobo? Vale. Así que encontré más supervivientes. Vale. Trae más supervivientes. Trae más supervivientes. O sea, los supervivientes son los puntos blancos, entiendo, ¿no? Ahora Lovecroft me ha subido la agilidad. Ah, esto es botín, ¿no? Los puntitos blancos claros que hay en el mapa, o sea, puntitos blancos pequeñitos, son solo botín. Pero por aquí tiene que haber un superviviente, ¿no? Si me lo marcan en el mapa. Vale, ahí está, arriba. No sé qué he recogido. Laura Lovecroft, Ranger 8. Páramo C13. Se ha unido. Lo recojo todo, tío. ¡Qué rápido me baja! Agotamiento y hambre. Necesitas comer. ¿Tú quién eres? ¡Ah, es un zombi, coño! Mire, me ayuda. Qué crack. Vale, ¿cómo, cómo? Vale. Comida. Usar. Resistencia, sueño, capacidad, ubicación, vale. ¿Cuántos más tengo que traer? Mira, tengo. Esto es un ingeniero, supongo. Igual que yo. Dos soldados. Y un... no sé qué es esto. ¡Tiene un cuchillo! ¡Dámelo! ¿Cómo miro eso otra vez? ¿Me puedes dar el cuchillo, por favor? Es que me gustaría tener un arma. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a salir a pelear. Au. Coño. Lo que pego, ¿no? Ah, mira, puedo rotar la cámara. Vale. Ataca. El combate es un poquito quizé, eh. Es decir... Hay que dormir. Venga, tranquila, Rambo. A dormir. Ataque inminente. Elimina a los enemigos. Ah, hay comida y todo, eh. Vale, pero ¿y si me dais un arma, tío? Es que no entiendo, la verdad. ¿Es lo que te digo? Dame esto a mí. ¡Dámelo! No me deja. Ah, que puedo cargar el ataque, mira. Daño por dos. Eh, que me matan a la colega, eh. Ah, que puedo rebuscar entre los zombies también. Cuchillo de combate. Hombre. Qué detalle, ¿no? Un cuchillito. A ver. Coño, qué detalle, tío. Un cuchillito. Vale, algún zombie más tiene algo. No. ¿Puedo hablar contigo, por favor? Vale. Mejorar las defensas. Obten los materiales. cero de diez. Construir la torreta de nivel dos. A ver. Me faltan materiales. Pero claro, para encontrar materiales tengo que ir por ahí saqueando, ¿no? ¿Esto qué es? El boss. Encuentra materiales. Trae más sobrevivientes. Mejora las defensas. Pues yo voy a ir para allá. ¡Buf! Me antojo cuchillo, eh. Madre mía, el combate es un poquito xd, eh. Trepidante combate, tío. Vale, supongo que la niebla roja esta me hace polvo, ¿no? Se ha destruido el pelotón enemigo. Joder, me lo he marcado, ¿no? Munición. Vale. ¿Qué me pasa? Ah, está como débil. Botín. Materiales, comida y botiquines. Sí señor, ¿no? Un poquito de todo, sí señor. Botiquín. Comida. ¡Olé! Porque hay otro pelotón, eh. Yo solo quiero esto, dejadme en paz. ¡No! Eh, ¿por qué has guardado el cuchillo? ¿Eres tonta? No entiendo. Es grande este zombie. Pero... Me canso ultra rápido, ¿no? O sea, meto tres cuchilladas y el personaje está agotado ya. ¡Gorra de obrero! Vale, ya tengo todo. Mira, buscar. Munición. Nice. Tu, 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 tu. Y ahora puedo construir la torreta de nivel 2. ¿Materiales? ¿Por qué? ¿Por qué no? No hay diferentes recursos en el almacén. Ah, tengo que dejar las cosas en el almacén. Materiales. Todo, déjalo todo entonces. Más 20 reputación. Taratara. Mira. Mejorando la torreta. ¿Y esto? ¡Guardias! 25 de comida. Guardias y guardias. ¡Qué guapo, tío! Ese es el concepto de... de defense. ¿Esto es algo? Botín. Coger. Tío, estaría guapo. Ah, que... Ah, mira, mira. Voy a utilizar el menú 6. Y me como una latita de atún. Todo rica. Me gustaría tener... una escopeta, coño, algo. Vale. Materiales, cositas. 10 de agilidad. Materiales, vale. Lo que no me puedo alejar mucho, ¿no? Por aquí hay un superviviente. Por allá a la izquierda hay un superviviente. Tengo que dormir. Mientras más gente hay en el campamento, más se consume la comida, ¿no? Los zombies son más activos por la noche, lo que aumenta la posibilidad de un ataque. Los mutantes, sin embargo, son menos activos, entonces. Vale. Mejorado. Cambio de perímetro. Almacén. Hostia, mira la torreta. Qué guapa, ¿no? Coño. Arma de torreta. Ronnie M. Me pide munición, pero munición tengo bastante ya. Porque tendré que dejarla aquí. Déjala toda, que no la voy a utilizar. Dinero, botiquines, botín. También. Instalar nueva arma. Mucho instalar armas, pero a mí nadie me da una. Y creo que me hace falta. Vale. No es por ser desagradecido. Pero me gustaría tener un arma. Hombrera. Recluta. Material. Coño, aquí me han dado un montón de cosas. A ver, ¿qué es eso? Hombreras. Armadura. Uh. Es mejor esto, eh. La venda. Que flipas, además. Venga. Vamos a pulear a estos tontos. Vení, pelotudos. Vení. Toma. Que no quiero gastar energía. Por favor. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Mira, otro con un bate. Rebuscar. Esa es la mejor técnica por ahora, ¿no? Les puleas. ¿Sabes? Mira, con hachas y palos los zombies. Venid, amigos, venid. Un regalito para vosotros. Toma, regalito en la boca. Vale, y limpio el pelotón. Instale la nueva arma, que sí, que sí. Que tengo que instale la nueva arma, que sí. Una nueva arma, que sí, que sí. Paramos, no sé qué. Claro, cuanto más te alejes, peor. Porque luego te tocará volver. Solo consigo botín y materiales. No consigo ni siquiera una pistolita. Una triste pistolita. ¿El botín se recuperará después de cada noche? Más material. Lo que no estoy consiguiendo es munición. Y necesito munición. Comida. Me suelen los atributos así de vez en cuando, ¿sabes? Salud, resistencia. No... Recoge, recoge, recoge. No sé qué he cogido, eh. Aquí hay algo. Es el objetivo realmente de la misión, ¿no? Supongo que matar a un boss o algo así. Agilidad. ¿Dónde veo esos atributos, tío? Agilidad. ¿Y esto qué determina, la agilidad? Un punto de ranger, vale. Va siendo los atributos del personaje y puedes cambiar entre los diferentes personajes del equipo, ¿no? Para maxearles cosas. Mira, más munición. Perfecto. Botín. ¿No puedo dejar todo de golpe? Munición. Materiales. ¿Puedo instalar el arma ya? Me faltan seis cochinas balas. Aquí hay algo, creo. Botín. Joder, es enorme esto. ¿Un arma? No. Vale, puedo aguantar el sueño todavía. Me como una latita de atún. Aguantamos. Y buscamos al superviviente que está por aquí, ¿no? Lo que por aquí hay peña, tío. ¿Me han visto? Hombre, que sí me han visto. Toma. 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 Y voy subiendo el atributo cuerpo a cuerpo. Dios. Cállate. Está guapo lo de mantener pulsado para mejorar el daño. Está bastante guapo. Cómate un atún, coño. Vale. Hostia, hay un montón de botín por aquí. Guarda el cuchillo. Mira que hay un colega, tío. Vale, ya voy comprendiendo el juego, tío. Ya lo voy comprendiendo. Tienes un campamento y ese campamento tienes que defenderlo, traer gente, mejorarlo poco a poco. Y... Lo siento, tengo que negarme. No creo que seas buen líder. Carisma insuficiente. Vete a la mierda. Comida, mochila urbana. A ver... Mochilita, papi. Aumenta la capacidad, supongo. Pues te saqueo, gilipollas. He venido hasta aquí arriesgando mi vida para traerte. Eres un gilipollas. Venga. Me he dejado algo. Suministros. Aquí, botín. Venga. Ahí te quedas, espabilado. Por ahí hay un pelotón. Aquí hay otro pelotón que no lo he terminado de matar. Equipo completo. ¿Cómo? Anda a un logro, equipo completo. Equipo completamente a un superviviente. Como que completamente. Ah, vale. Me falta un arma, ¿no? Aquí queda un zombie. Cargamos. Toma. Porque no puedo volver a hacer el superataque ese. ¡Hostias! Casi me muero, tío. ¿Qué me pasa? ¿No puedo moverme? Aquí. No puedo moverme, eh. Me tengo... ¿Qué sigue? Quiero dormir. Dejadme volver a casa. Materiales. Munición. Botín. Y ahora puedo... Mejorar mi torreta con un arma nueva. Modificar, ¿sabes? Y mientras eso se modifica... Una cistecita, ¿no? Vale, pero... Hecho en falta... Una ametralladora, algo. ¡Mira la arma nueva! Establece la guardia. ¿Cómo que establece la guardia? ¡Ah! ¡Ah! Tengo que traer comida. Bueno, puedo meter solo 25. ¿Tengo suficiente? Hombre, que si tengo suficiente. Hombre. Hombre, que si tengo suficiente. Eh, cambiar el modo. Guardias. Vuelvo con Frank. ¿Dónde está el puto Frank? Ahí. Está todo mejorado. Potenciemos el repelente. ¿Cómo subo mi carisma? Busca o compra gafas de sol para aumentar tu carisma. Comienza la construcción del repelente. Ponte gafas. ¿Y esto cómo se mejora? Ah, lo tengo todo. Espera hasta el final de la construcción. Pero para esperar, metemos un sueñito, ¿no? Cada vez que duermes, consumes comida. Repelente mejorado. Aumenta la potencia. Aumenta la potencia. Me falta dinero. Para conseguir dinero tengo que matar gente, ¿no? Ventajas del repelente. Más fuerza. Más aguante. Provocar un ataque. Atraer bichos, ¿no? Claro. ¿Y esto qué será? Será un boss. Vamos a verlo. Con dos cojones. Vamos para allá. Voy a hacerle un par de cojones, ¿vale? Quiero ver lo que es. Y dejamos el episodio por aquí. Estoy loquísimo, ¿no? Bueno, puedo suicidarme. A ver cómo es el... Vuelve a la zona segura. Ah, claro. Agotamiento y hambre. Para eso es el repelente. Para poder expandirte. O sea, para poder avanzar. ¿Ves? Dentro del repelente tengo todos estos beneficios. Matadme. Quiero ver qué pasa si me matan. Se acabará la partida, supongo, ¿no? ¡Socorro, Mike! Me están reventando, ¿eh? Muerto. Cambiar personaje. Ah, puedes utilizar otro de los personajes del campamento. ¡Ah! Usted, mira la arma esa. Está roto, ¿no? Vale. Gente, lo dejamos por aquí. Está interesante. Me gusta mucho el concepto. Porque parece un RTS. O sea, un juego de estrategia. Por el tema del mapa, que es bastante guapo. Exploración. Gestión de recursos. Defender tu campamento, que está guay. Quizás se pueda jugar en multiplayer. No lo sé. Tienes un equipo. Está chulo, tío. Está chulo. Lo único que he echado en falta poder... ¿Qué era esto? Ah, vale. Poder... Coño, un arma, tío. Un arma me habría venido muy bien. Una pistola, una escopeta. Pero bueno, me he suicidado. Seguramente, si lo haces bien y vas avanzando poquito a poco, pues encuentras un mercadero o otro campamento en el que puedas tradear cosas y tal. Pero bueno. Chicos, Decision Red Day. Si os llama la atención, si os gusta, lo tenéis en la descripción. Ya lo tenéis disponible a Steam completamente en español. Y nada, disfrutadlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejate un like. Vente a Twitch, que lo tienes en la descripción. Y poco más. Chao. No. 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 No.